El Jueves de Recuerdo, Jueves de TVT, y nada mejor que volver a hablar de Yailin, la más viral. Pero no fuimos a comerciales hablando de Yailin, y ya porque el Jueves de TVT hay que hablar de nuevo. Mira, yo veo todos los días, suelta la sopa, el goto y la flaca, ventaneando, la oreja, la rosa de Guadalupe, y todos hablan de Yailin. Pochi, pero para tener tantos trabajos tienes mucho tiempo. Mi amor, es que yo lo sigo en Instagram. Y entonces ahora, ¿qué noticias vamos a dar de nuestra amiga y hermana Yailin, la más viral? TVT es de Yailin, la más viral, cuando estaba joven y en ocho. Sigue siendo joven, solo que operadices. Es verdad. Mira ahí, el boricua. El marido de Solas. Ese era su novio, ¿verdad? Sí, ellos majaban. Pero Yailin, de todo lo que ella ha tenido, ese ha sido el más boricua. Actualmente hay marido de la Benítez. Mira, mentirosa. Sí. Ajá. Bella. Muy bella. Bellísima. No, madre. Bella está en la ropa interior, en lo otro parece un tigre. Sí. Aquí se ve entonces la gran diferencia de cuando le hicieron la primera cirugía. Parece la menor queen. Oche, porque... A la izquierda, ¿verdad? Sí. Estaba puberta. Mira, ahí estaba ella, mi amor. En ese tiempo era que Mami Kim vendía su cuerpo para alimentarla. Para mantenerla, mamá. Ahí eran mejores hermanas. Sí, es así. Neck. Mira qué malagradecida le salió de repente. ¿Quién es esa? Esa es la misma. No, mentira. Sí. ¿Cuándo era que estábamos hablando de las cejas de ella? Que estaban encaramadas allá arriba. Ay, de ayer. Ella siempre tenía las cejas encaramadas. Sí, entonces ella ahora se las peina para arriba. Se las encaraman más, correcto. ¿Y quién ensucia esa pared? Ay, mana, pero ella tiene ese moño muy malo ahí. Sí. Pegadito. Ahí tenía 13 años, creo. Sí, estaba chiquitita. No, a los 13 fue la foto de así. Sí, correcto. Ahí ya tenía nalguitas. Sí, ahí ya estaba... Biopolímeros. Y ella estaba ejerciendo. Ella estaba montada en un bar con una yola con Capricornio. ¿Cómo? Ahí ya estaba dando sus pininos. Sus pininos, more. Sí. Ay, Dios mío. Ustedes recuerdan los en vivo que yo hacía desde el calabozo con Anuel. Sí. Las sacaban a coger un poquito de luz y hacían el en vivo. Sí, pero con el grillete siempre puesto en el tobillo. Ahí, mi amor, estaba aburrida con su marido. Ay, no. Y con Tecachi estaba feliz. Mira, aquí está la realidad de ahí. Sí, diálogo. No, no es esa. El pañito que tiene en la cabeza que uno le ponía al chiquito. Tú no le ves moño, parece calva. Pueden decir lo que sea, pero es bonita. Siempre ha sido bonita, naturalmente. Miren, miren, ahí también. Sí. Pero una niña. Eso como en la playa de Boca Chica. Mira, y tenía la tendencia de Barbie de hace diez años. Siempre... Monocromática. Señores, vemos que Jailín siempre fue muy inocente en su niñez. Sí. Claro, porque la que tenía que vender cuerpo era la otra, mi amor. Ah, y Doña Wanda no reconoce eso, mi amor. Doña Wanda cobraba. Mira. Ay, mira con la pollinita. Mira, de chiquita ponía los cuernos. No, no, esa no es Jailín. Esa es ella. Esa es ella. Sí, mi amor, claro. ¿Quién tú crees que fue el familiar que me envió la foto? Ay, Mamikín. Es Mamikín. Eso no debía haberlo dicho, no. Yo era pobre, pero... Sí. Fue Kiro desde la casa de Carlitos. Se supone que la de la derecha es Mamikín. No, esa es Wanda. Y la izquierda. Esa es Wanda, mi amor. Mamikín la de la cara más grande y la cara más chiquita es Jailín. Sé que sí, Jailín. Esa no es Wanda. No. Ok, este fue el último TVT en fotografía. Yo debería, mi amor, si fuera Jailín, mandar a secuestrarte a la computadora tuya. Para eliminar todas esas fotos. Claro, no. Ella debería de mandar a Mamikín de nuevo. No, yo hice un convenio con todos sus amigos. Por mandarte las fotos. No, mi amor. Jailín me ama. Ella fue la que me la mandó. Ay, tú sí eres lambonazo. Lambonazo. No, no, no. Eso no es cierto. Es verdad, amores. Porque yo he visto que a través de en vivo ella te dice, ay, el pájaro que tiene la nariz hecha. Y yo he revisado que Tecatín te escribe. ¿Cómo? Jailín es chuli mameo con una pájara sucia. Este video no le va a gustar a Tecatín, mi amor. ¿Cómo que no le va a encantar? ¿A quién tú le estás diciendo pájara sucia? Tíralo. ¿Cómo tú estás? Tremendamente ronai. ¿Qué ronai? ¡Pegao mayor soy yo! ¿Cómo tú estás? Tremendamente ronai. ¡Qué ronai! ¡Qué ronai! Eso no es Jailín. Eso no es con la Gumesa. Eso es la Gumesa, el gay que la vestía ella antes y a quien ella sacó cuando se fue con... Que está haciendo las pases en la foto de la Villa de la semana pasada. Recuerden que a la Gumesa se decía que era el chivato del coro y por eso lo sacaron. Pero mi pregunta es, ¿ese video es reciente o es...? No, mamá. Sí, mi amor pero entonces ella está haciendo coro de nuevo con la Gumesa. ese video es viejo pero ella está haciendo otra vez coro con la Gumesha ella se lo llevó después que sacó a Carlitos es que mira no aprende cuando suena el rumor la semana pasada más fuerte de que salió de Carlitos es porque se reconcilió con la Gumesha la Gumesha yo quiero que tú vamos a llamarla un día para que ustedes vean como ella y la Gumesha fallaba en el vestuario no porque en ese tiempo Yailin se vestía muy de coro con la inscrita se acuerdan con cosas transparentes baratillas pero ella se veía bonita estaba en su etapa en ese momento mi estilista es la Gumesha tú te imaginas la Gumesha no tú te imaginas que yo le voy a poner tus TNT mi amor ¿de quién de la Gumesha? no de la Pita te rompo la Danimo te la rompo seguimos con los TNT de Yailin la más viral que hacía ella antes de ser cantante a trenzas trenzas no ella hacía alguien una cosa es que tú seas bailarina y una cosa es que tú nada más te sepas el pasito de ella claro cuando ella andaba Pablo que tú sigas bailarina de verdad ¿cómo es el paso? 5, 6 5, 6, 7, 8 can, can, can can, can can, can can, can can ay mi amor eso es que bailarina no era lo que hacía ella ellos bailaban dembow era como una vaina rara miren, miren era como raro así ese paso se hizo popular en la 42 ciertamente no existía en la 42 o sea sí pero no estaba de bola sí existía lo que pasa es que ella estaba en una discoteca bailando y fue un baile muy poco común que se hacía con los brazos y con los pies y ella se hizo viral pero creo que no fue en la 42 creo yo la 42 salió después no, la 42 siempre ha estado el acuedo de viral es de ahí porque hacían concursos y ella era la que presentaba en los privity de las pandemias no, mi amor ella está participando ahí claro y ahí es que conoce a la perversa y así bailaban juntas y todo y así anduvo hicieron un video que se llamaba los bobos son míos los bobos son míos lo que pasa es que recuerda que el dembow siempre ha ido acompañado de pases ok de pasos no, ya va, ya, ya páralo ahí ¿qué? el dembow va acompañado de pases pasos de pasos entonces empezaron con los pepes ¿te acuerdas cómo hacían los pepes? y ellas se viralizaron con los bobos son míos y ese baile ya, entendí o sea, que no es que ella sea bailarina ella se sabía ese paso es el que fue el que se viralizó eso que vemos ahí que ella está encima del mueble el video anterior es su primer party ok donde ella estaba cantando creo que una sola canción sí y mira, hasta el sonido cambió cambió de una manera miren eso y miren lo otro espectacular ha evolucionado mucho pero la carita siempre ha sido la misma carita bonita ella nunca ha sido fea pero su cara está diferente no seas hablador ahora está diferente por los rellenos no, y ahora con la nariz que le hicieron se parece a Michael Jackson y el mentón ahora toda ella es diferente ok para pegarla toda y no volver a hablar más de la nariz por lo menos porque el doctor A.B. le hizo la nariz creo, no ¿cómo es la vaina? mandibular todo completo es armonización facial armonización facial entonces la Pito hizo esto y yo se lo robé como siempre ¿cuál es la comparación Pito? mi vida pero eso hay que decirlo ok quedó muy bien si es una armonización facial le hicieron el mentón le pusieron la puntita de la nariz la boca también la boca se la retocaron pómulos pómulos y la patita siempre te invita y la quija eso es eso es el mentón sí, pero entonces no es para ella andar haciendo video todavía porque mira cómo se le ve a nadie no, porque la está haciendo con los tapes ella tiene lo mismo que tiene este pero menos llegamos a la hora del descaro mira doble pantalla por favor yo estaba verdad yo estoy desde hace casi un mes haciendo el programa con los tapes y ella me dijo para no te avergüences yo le dije no yo voy a hacer mi cosa también con tapes yo le dije meten manos hija que los tapes están de moda ¿sabes qué es lo que pasa? que ese tipo de proceso que ella se hizo eso se va ese tape ella se lo tiene que dejar pero inmediatamente pasé un año ya esa nariz va a estar así como la mía el cuerpo la oreja cuando yo miro pero es que ella ella ya tiene una rinoplastía o sea eso fue como un retoque no, ella nunca se ha operado la nariz para perfeccionarse ella lo que se ha hecho es lo que yo me he hecho pullas hilos hilos pero nunca se ha abierto como se ha abierto Ali no, pero como Ali nadie como si ha abierto Ali nunca lo ha hecho que yo lo vi y yo y hasta yo hasta yo lo vi te abriste mi amor tu ves que estoy cancelando gente de programa como una pompa así me no sale nadie ahí atrás así se abrió por algo tu estabas diciendo que que pondremos ahí atrás mañana son las fotos oficiales vengan bonitas como y yo no vengo mañana que te pasa tú tienes que venir vas a tener que venir no, puedes venir el lunes y Enrique viene mañana mi amor Tamara viene mañana tú sabes que no viene y Tamara viene tú sabes que tampoco viene no, para que le diga a Tamara que traiga su camisa de fuerza con vida ella va a mandar una foto y la pegamos ahí no vienen mañana ni nunca no, en las fotos oficiales son el lunes